hola qué tal amigos bienvenidos sean a su canal el día de hoy vamos a explicar paso a paso cómo hacer el reemplazo de un apagador de un switch de un foco de alguna cámara de algún de alguna área específico a algún wc y vamos a explicarles paso a paso cómo hacerlo de forma segura si usted dice no yo no le sé me da miedo electricidad vamos a explicarlo cómo hacerlo de la forma más seguro para que ustedes estén tranquilos que no van a correr ningún riesgo de alguna descarga eléctrica y pues los invito a que se queden hasta el final para que vean y aprendan cómo se hace ustedes mismos lo pueden ir haciendo paso a paso en su casa este es el apagador que vamos a cambiar si es un apagador un switch como llaman en su país como ven no funciona este foco este apagador enciende este foco es de un baño de un wc un sanitario vamos a cambiarlo y ahorita le vamos a explicar paso a paso cómo se hace miren lo muestro esta es la pieza ya la compré lo primero que debemos hacer antes de destapar antes de entrar a los cables vamos a asegurarnos que no haya luz que no hay energía en nuestras líneas ya sé cuál es la pastilla térmica en mi tablero en mi centro de carga ya sé cuál es así es que voy a ir a apagar la ustedes posiblemente no sepan cuál sea pueden apagar todas recomendamos hacer esto de día para que puedan hacerlo con luz de día ya que vamos a cortar la energía eléctrica de su casa hogar este es mi centro de carga aquí voy a apagarla porque ya sé que esa pertenece a esa línea si quieren estar más seguros que no haya electricidad en esa área porque no están familiarizados con la electricidad les da miedo estar trabajando con la corriente eléctrica vamos a bajar la el interruptor principal de su hogar si este es en es en la parte de afuera en mi caso acá esta es la caja de fusibles y yo bajando solamente esta palanca está en on ahorita la voy a poner en off y no haber energía en toda su casa ustedes lo pueden hacer para que estén más seguros de que no puedan recibir ninguna descarga eléctrica mientras están trabajando sobre esa área aquí la bajamos la estamos bajando ya no hay luz en toda la casa ok el siguiente paso es proceder a estampar el apagador ya que estamos seguros que no hay energía en nuestro hogar que ya bajamos el interruptor principal ahora sí estamos seguros y podemos trabajar más tranquilamente sabiendo que no hay ningún riesgo sí ok ahora sí vamos a empezar a destapar esta caja lo vamos a hacer de esta manera con un desarmador plano por la parte de arriba vamos a meter el desarmador y vamos a hacer un giro si un medio giro así como lo estoy haciendo un medio giro ahora sí no tenemos el desarmador y haciendo el giro la tapa se va a zafar o a botar ya zafada por así la retiramos así es sencillo se retira la tapa ok ahora sí vamos a proceder a quitar los tornillos usamos un desarmador de cruz y vamos a quitar estos tornillos quitamos todos los tornillos en este caso siempre son dos tornillos vamos a retirarlos ok ya retirado los dos tornillos que fijan la base del apagador ahora sí vamos a a extraerlo si solamente lo tomamos así y luego estiramos hacia nosotros lo jalamos ok ya vieron es muy sencillo quitarlo bueno ahora sí vamos a quitar el apagador sí de su base este está puesto solamente presión vamos a ocupar el desarmador si con este sencillo movimiento por un lado metemos el desarmador y lo giramos hacemos una media vuelta como lo hicimos hace rato y con esa media vuelta vamos a presionar por la parte de enfrente con nuestros dedos y empujar el apagador para que se safe de su base así ok giramos y empujamos por enfrente y el apagador va a salir ok el siguiente paso es retirar los cables del apagador que no funciona vamos a desconectarlo haciéndolo con igual con un desarmador estrella vamos a aflojar los tornillos vamos a desatornillar y de esta manera no se preocupen si los cables hacen contacto entre uno y otro los pueden tocar ya que recuerden no hay energía en toda la casa ya no pueden correr ningún peligro ya retirado los cables ok ahora vamos a reemplazarlo por el apagador nuevo el apagador nuevo lo ponemos igual de la misma manera aflojamos los tornillos desatornillamos metemos los cables si de esta manera metemos los cables apretamos los tornillos que estén bien apretados para que no vaya a haber algún falso contacto y pueda generar en un futuro problema si apretar bien ya habían apretado los dos tornillos ahora si vamos a instalarlo a su base recuerden esta pieza entra por la parte de atrás de la base solamente hace clic en ambos lados en este modelo es así la mayoría de los modelos son iguales algunos llevan tornillos los más antiguos llevan tornillos se retiran los tornillos y se retira el apagador en este caso solamente se mete a presión haciendo un pequeño clic y ya está así puesto ahora vamos a poner la base en su lugar y ponemos los tornillos de esta manera procedemos a poner la tapa la que da la vista al apagador esta solamente se pone igual haciendo presión si solamente se pone se presiona yo le voy a dar unos pequeños golpes así para que ya quede fija vamos a escuchar que es un pequeño clic ya cuando está fija quiere decir que ya ya hizo presión y ya está bien puesta vamos a energizar la casa primero vamos a subir el interruptor principal de la casa aquí está en off ahora lo voy a subir a on así lo subo y ya está energizada la casa ahora la voy a volver a energizar prendiéndola de esta manera estas pastillas térmicas normalmente siempre están encendidas hacia el centro si si ven que todas están hacia el centro así están encendidas y ya está encendida bueno amigos pues ya quedó instalado el apagador el switch ya está funcionando espero que les haya gustado el video los invito a que se suscriban a nuestro canal a que le den like a este video si si quieren que hagamos algún video de alguna instalación de algún especial déjenos su comentario aquí abajo y lo hacemos lo programamos claro que sí y pues aquí nos vemos en nuestro siguiente video hasta luego ¡Gracias por ver el video!